Muy buenas a todos, soy Rusid y hoy os traigo el capítulo número 11 de Chas Racing 2 para PC Y bueno, teníamos aquí a Stuart que quería hacer una mansión, te tengo calado Chas, primero en allá con mi organización laboral y ahora, oye amigo, espera un momento Joder, ¿y qué quieres? Muy bien Ah, vale Bueno, aquí dándole explicaciones Y esta es la trama de Stuart O sea, motín evitado Madre mía, me iban a hacer un motín Bueno, vamos a por el Zombrex Vamos a por el Zombrex Para nuestra hijita Y ahora vamos a ver qué hora es, se me ha olvidado coger el hacha Bueno, no pasa nada, voy petado de armas, creo Uy, bastante petado de armas Vale, nos da tiempo Bueno, bastante petado no voy, eh Bueno, y además, este está jodido, así que voy a coger Parece que siempre hago las mismas armas, pero es porque siempre salgo en el mismo sitio Y no El problema es que no te deja tiempo para entretenerte Es un problema de los de AT Racing Desde que el mundo es mundo Es un problema, eh De ellos, porque Porque la movida es que no te puedes parar en ningún sitio Había una señora por aquí La de par para la victoria Está aquí al lado Y creo que vamos Vamos a echarle una mano Entrega para Espera, sí, voy a echarle una mano Que está aquí Aquí está Que voy, hombre Que sí Vale, ya Vale Muy bien Vete al refugio Vale Venga, que vamos al refugio Está aquí al lado Bueno 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 Venga, vámonos El hambre aprieta Sí, pues el hambre aprieta Le va a dar igual al hambre ya Porque primero voy a hacer la del Zombrex Eso seguro Y ahora sí voy a coger el hacha Que ahora me he quedado ahí sin Sin armas El hambre aprieta también es de Zombrex Vale Pues ya veremos a ver cuál hacemos Ahora Dependiendo un poquito de todo Bueno Bueno, pues a A otra mujer Que hemos salvado Vamos bien Vamos salvando ahí A mucha gente Y eso siempre es bueno Siempre es bueno Vale Me parece bien Edad 32 Hemos subido de nivel Nos vamos otra vez Voltereta ¿Ya puedo hacer la voltereta? Me gustaría Me gustaría poder hacer la voltereta Ah, sí, sí Ya puedo hacer la voltereta Se me ha olvidado el hacha Me cago en la leche Otra vez Soy La caña Soy la caña Bueno, vamos con el Con el este Y a ver ¿A qué misión vamos? El hambre aprieta Me parece que más Por la comida que por los zombies Tendrá Zombrex Se ha visto a alguien Conduciendo en un carrito postal Vamos a hacer el del carrito postal Ese me ha molado Y si me da tiempo Hago las dos Si me da tiempo Señora A ver Sí Fíjate Sí Fíjate 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 Un momento Un momento Es una bomba Es una bomba Fíjate 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 Vale, vale, vale Vale, vale, vale Uh, tengo arcos Fíjate Fíjate Vale, 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 vale Me cago en tu Padre Joder Joder Vale, 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 vale Me cago en tu Oye, hágame, tío. ¡Bueno! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cabrón! Normal. Es normal, normal. Lo que te ha pasado es totalmente normal. Mal. Esperemos que no vaya más. Por aquí hay un zumito. Me cae la espada justo. ¡Hala, afuera! ¡Joder! ¿No había un zumo por aquí? Y me matan, tío. Y todavía me matan, ¿eh? ¡Oh, es que por aquí sí hay algo de comer! Que esto es como una cafetería. ¡Oh, un pastelico! Café. La bandeja. Tomar por saco la bandeja. Pastel. ¡Ay, ay, ay! Rosquilla. Otra rosquilla. Sí. Venga, mándame. Mándame más... Más mierdas. Café este. Que no va a haber... No va a haber ni un zumo ni un nada. A ver. ¿Se le ve desde aquí? Pues nada. Si le pillamos con la espada como le he pillado antes, pues podemos hacer cosas chulas, pero... De momento, no. De momento está ahí. Está ahí con sus mierdas, él. Levántate y repiéntale. ¡Oh, pues el café este no veas, tú! ¡De Colombia debe ser! ¡Cabrón! ¡No te vayas! ¡Dios! ¡Qué cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Pero! ¡Pero! ¡No te vayas! ¡Pero necesito esto para mi hija! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿Y nace pun? ¡Ah, vale! Vale, recibí zombrex. A ver. ¿Qué hora hay? Las tres. ¿Puedo ir a por más zombrex? ¡Joder! Voy a ir a por más zombrex. Y así tengo... Otra... Otra zona. O sea, otra parte terminada. Mira. Joder, qué bueno. Galleticas. Me voy a comer la galleta. Bueno, vamos a grabar. Que aquí hay una zona para grabar. No vayamos a tener aquí algún disgusto. Vamos a grabar. Que vamos muy bien. Y no es para fastidiarlo ahora, eh. Son siete casos. Todavía nos quedan unos cuantos. O sea, el juego todavía va a durar hasta la semana siguiente, creo. Pero bueno, ya veremos a ver cómo va la historia. Mira, estos son los zumos, estos guays. Que los voy a coger todos. Prefiero ir con el bate. Oigo, las armas destructivas que hay, estoy haciendo muy poquitas. Muy pocas armas. Muy pocas armas. Hay que aprovechar. Ostras, tío. Oh, venga, tío. No, 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 no. No. De. Sí, con las armas destructivas que hay, siempre utilizo las mismas. Es un poco rayante, pero es lo que me pasa. En otros juegos, no. En el 3, no. Porque en el 3 te dan... Tienes más posibilidades a la hora de crear armas. Estás menos... Uf. Espérate. 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 Ah, ja, ja. Y voy a hacer aquí una arma súper chula. Voy a hacer una arma súper chula. No. No era... Ay, con el extintor no era como un... No sé. No hay por aquí nada. No. ¿Spray de pintura con el spray? No. Con el spray no. Combinar. Sí, sí, sí. Vale. Ahí estamos. Ahí, ahí, ahí. Pues es un buen arma para quitar... Para quitar de en medio a los zombies. Uy, esto, espérate. Va a ser la... Espera. Ah, esto es para darle. A ver, vamos a gastarlo. No voy a gastar más. Espera, no, no lo entiendo. No lo entiendo, no lo entiendo. Ya sí que no me gasto más. Eh, venga. Hombre, ya. Bueno, 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 bueno. Bueno, urgente. Sí, ya tengo thumb breaks. Vale. Vale, vale. Pero si ya tengo thumb breaks. O sea, que no... No me fastidia mucho la historia. Bueno, aquí hay una de fabricar cosas también. Fuera, señora. ¡Señora! Todo ya, hombre. Vale, esto es para hacer una bomba de estas de... Super guays. El problema de esto es que hay que... Hay que tirarlo. Que suena por ahí. Me da a mí que el gordaco va a estar aquí. Amigo, ¿estás bien? Amigo, ¿estás bien? O sea, que le tengo que buscar comida. Pues ahora. A tomar por culo. Aquí no hay nada de comida. Pues nada, vamos a buscarle comida. Seguro que por aquí hay algo. Seguro que por aquí hay algún sitio donde... Haya un rosbifo o algo. Que le guste. Al comilón. Lo que no sé es dónde. Si no, pues por aquí. Por aquí mal. Por aquí vamos a ir mal. Oh, por aquí. ¿Qué es esto? Un perrito caliente. Unas papas fritas. Vamos a llevarle ahí... Vamos a llevarle ahí... A ver si esto le gusta. Un café. No le voy a dar un café. Lo primero que he encontrado, ¿eh? A ver, señor... Gordaco. De la vida. Sí. Es donde hay comida en el refugio, ¿vale? Pues hala, ven. Ven y espérate. Toma. Venga, vámonos. Y ahora vamos a ir a... Vamos por aquí. Espérate que me... Me imagino lo que va a pasar. Ya verás como... Este pavo... Me va a pedir... Se va a quedar parado un momento... Y me va a pedir más comida. Por aquí. Seguí a mí. Pegamos. Eh... Partaco. Venga. Espera, espera. Ahí es Richal. Ahí es Richal. Vámonos, Richal. Vámonos, Richal. Que te comen. A ver. Vamos. Me pilla, tío. Vamos, Richal. Que no pasa nada. Que llegamos. Y te vas a poner fino a comer. Vamos, Richal. Vamos, Richal. No sé, pero he matado ya... 1098 zombies. Que son muchos. Son muchos para... Un centro comercial o una... No sé. Venga, Richal. Que tú puedes. Que ya estamos llegando, hombre. Chicas guapas. No sé si me dará tiempo... A lo de chicas guapas. No lo sé. ¿Qué hora es? Las 5. Quedan dos horas todavía. No me quiero arriesgar... A ir a la de chicas guapas. Pues ya está. Y ahora sí voy a coger el hacha. El hacha sí le voy a coger. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Si es que eres un gordaco. Qué bien. Ya tengo... Dos zombrex. Ya tengo dos zombrex. Y, por ejemplo, para los archivos tenemos... El zombrex 3 le tenemos. ¿Vale? Y el zombrex 4 también. Y ya no necesito más zombrex. Muy bien. Pues lo que vamos a hacer es grabar la partida. Y vamos a ver las misiones estas. A ver. Son a las 7. 8. A las 8. Entre las 7 y las 8. Gruta del Paladismal. A ver. El Paladismal este, ¿dónde es? Vale. Vale. Paladismal. Royal no sé qué. Fortune tal. South Plaza. El Paladismal, ¿dónde está, tío? Yucatán. Paladismal está muy lejos. O sea, fíjate. Tengo que hacer todo esto. Y llegar aquí. Y llegar aquí. No. No creo que vaya a ser un buen sitio. Qué de cosas. Hallada. Pues fíjate, ¿eh? He salvado un montón de peña. Chat. Este es el que se murió. He salvado mucha gente. Hanus Razo. Fíjate. Toda la peña que he salvado. Bueno, estos se han muerto. No había otra. Doris, que está hallado, pero no se sabe dónde está. Coño. Bueno. Y qué hora es. Son las cinco y doce. Y no sé yo si podremos ir a algún lado, ¿eh? Bueno, voy a coger el hacha. Voy a tomar esto. Coger el hacha. Y vamos a coger aquí el zumo. Ahora no hay zumo. Pues muy bien. Ahora no hay zumo. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues yo creo que... Estoraje. Yo creo que lo que vamos a hacer es dejar aquí el gameplay. Y en el siguiente, pues... Empezaremos. Porque si me voy a hacer alguna otra misión... Me van a reventar, sí. Van a reventar y no... Y la cosa no va a ir guay. Así que vamos a grabar aquí. Vamos a dejar aquí el capítulo número 11 de Dead Racing 2 para PC. Así que si os ha gustado darle a like, suscribiros, compartir, favoritos. Seguidme en Twitter, seguidme en mi canal secundario, en Twitch, en Instagram. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!